Y así estás pensando en adoptar un perro. Y es también tu primera mascota, por lo que estás un poquín asustado. Aquí hay algunos pasos. Primero, tener un perro. Para, ¿cómo sabes que él es adapto a tu estilo de vida? Tendrás que hacerte preguntas antes de elegir. Por ejemplo, ¿qué tan grande es el espacio en el que vivirá? ¿Tienes un jardín? ¿Hace frío o hace calor? ¿Eres un tipo activo? ¿Cuánto tiempo tienes realmente para él? ¿Vives solo o en familia? ¡Genial! ¿Tienes las ideas claras ahora? No, no te preocupes. Los expertos o los voluntarios pueden ayudarte. ¡Ningún problema! Segundo, ahora que tienes a tu amigo, elige su nombre. Cuidado, intenta elegir un nombre fácil de recordar. No nos compliquemos la vida. Y algo apropiado para él. Quizás Flash no es el nombre adecuado para un perro sedentario. Parece que al pequeño le gusta estar tranquilo. A ti también te gusta relajarte. Perfecto, entonces. Sí, sí, absolutamente lo entiendo. ¡Tercero! Ya sea que lo tomes en un refugio o en una ganadería, ya sea un adulto o un cachorro, cada amigo de cuatro patas necesita amor y respeto, que obviamente le debes dar. Así que prepárate. Cama, cuenzos, jueguetes, desinfectantes, champús, comida, cubiertas. Y ármate de paciencia. Y de un par de zapatos más. Cuarto, después de asegurarte de que tu amigo goza de buena salud y que tiene el microchip, recuerda ponerle la chapa con tus contactos. Así que si por desgracia se pierde, pero se encuentra con buena gente en la calle, volverá a ti más rápido. Último paso. Disfruta de cada momento juntos. Ah, y haz muchas fotos para compartirlas en los sociales. Recuerda etiquetarnos MyFamily4Pets. Además, tenemos nuestro sitio oficial, en el que encontrarás muchas colecciones de chapas, collares, correas y arneses. Todo Made in Italy. Visita el sitio y crea recuerdos indelebles. Y se fue.